Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero, baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco Está bien soltera, está de moda Por eso ella no se enamora Está bien soltera, está de moda Por eso no va a cambiar, cambiar Buscaron más cara, di qué fue Ya me tienes cuenta la pared Pido una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Buscaron más cara, di qué fue Ya me tienes cuenta la pared Pido una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez